Las respuestas la verdad que fueron más bien negativas con respecto al tema y nosotros lo que hacemos es seguir la lucha porque estamos convencidos de que es importante el tema del tren en Tandil y por eso mañana vamos a viajar a La Plata para participar de una manifestación con respecto a este tema. Hay que recordar que mañana es la fecha de la disolución de la empresa Ferrobares, por lo tanto se va a hacer una marcha, lo va a hacer un sector de los ferroviarios, es una marcha amplia donde van a participar distintos sectores de la ciudadanía y también de la política y una marcha que va a partir de Plaza Italia hasta la Gobernación, 7 y 44 hasta Plaza Moreno, hasta la Gobernación. Plaza Italia, Plaza San Martín. Plaza San Martín, bueno, sí. Bueno, así que ese va a ser más o menos el recorrido y el reclamo puntualmente este, que no queden los trabajadores sin su puesto de trabajo. Sí, el lunes pasado se inició, se metió en la legislatura un proyecto con el propósito de anular el decreto de la Gobernadora Vidal, que tiene además la intención de preservar los puestos de trabajo, los derechos y las antigüedades que tienen estos trabajadores. Uno de los objetivos primordiales nuestros desde Tandil es lograr vínculos con distintas localidades desde el interior de la provincia de Buenos Aires, lo vamos a hacer seguramente con 25 de mayo, que va a participar, Bahía Blanca, bueno, Capital Federal, como para discutir los pasos a seguir y hacer esto algo más amplio a nivel país. Nosotros vamos con la propuesta de tratar de impulsar una iniciativa popular, que es el artículo 39 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la participación ciudadana, presentar un proyecto alternativo respecto a lo que tiene el gobierno, que es un proyecto totalmente unilateral y que apunta a los trenes de carga del transporte que tiene que ver con la minería, el noroeste argentino, con Vaca Muerta, con el transporte de la soja, pero que nada tiene vinculación con las economías regionales. Por lo tanto nosotros vamos a plantear un proyecto alternativo, esto hay que construirlo a nivel país para que se pueda presentar en la Cámara de Diputados, esto requiere de una gran cantidad de firmas en todo el territorio nacional, es algo que no se hace desde la época de los ferrocarriles argentinos. Nosotros queremos volver a una partecita de aquel entonces, digamos, donde las nuestras economías estén vinculadas y que no se apunte a una propuesta donde son las grandes empresas nacionales y multinacionales las que se benefician de esto y que no tienen para nada en cuenta el tren de pasajeros. Y aquí, desde Tandil, ¿cómo van a salir? ¿Organizados? ¿Cada uno va por sus propios medios? ¿Más o menos en qué horario se concentra? Mirá, eso lo estamos tratando, para eso hicimos la reunión hoy, para determinar los horarios y cómo salir y en qué ir. Lo único que tratamos es, bueno, tener un poco de apoyo de la gente y del municipio si realmente hay un interés de que vuelva el tren de pasajeros, porque en realidad nos damos cuenta que Tandil cada día está perdiendo más, ¿cómo se llama? La posibilidad del tema del transporte se está agrietando, se está cortando, bueno, y la idea es favorecer a la gente, a la ciudadanía, que se hace necesario la vuelta del tren. Gracias.